Sigmanias el día de hoy les traigo algo muy delicioso no solo para alegrar la vista sino también las pancitas es canchita de colores así que comencemos una vez aquí te muestro los ingredientes pero sabes que la cajita de información puedes encontrar todos los detalles para esta receta empezamos preparando la canchita también conocida como pipoca o palomitas también puedes usar las palomitas hechas en microondas solo asegúrate a que digan naturales una vez que ya tenemos la canchita reventada la vamos a dividir en cinco recipientes ya que vamos a utilizar cinco colores en seguida sobre una ollita o una sartén antiadherente vamos a colocar cuatro cucharadas de azúcar blanca granulada una cucharada de mantequilla una cucharada de jarabe de maíz una o dos gotitas de colorante en gel color violeta ponemos nuestra sartén sobre la cocina a temperatura media moviendo constantemente hasta que hierva aproximadamente unos 2 a 3 minutos te darás cuenta que la mezcla está lista cuando al pasar la espátula puedes ver el fondo de la sartén ahora apagamos el fuego y de manera muy rápida y con mucho cuidado porque eso está muy caliente vamos a agregar la canchita y nos aseguramos de que todo quede pintado y muy rápidamente sobre un pedazo de papel manteca colocamos la canchita y la vamos esparciendo pero recuerda está muy caliente así que ten mucho cuidado y por cada color repetimos el proceso dejamos enfriar la canchita de colores a temperatura ambiente al enfriar quedarán pegadas así que con mucha paciencia nos separamos y así de fácil se preparan las palomitas de colores soy fabi y nos vemos la próxima semana si dios quiere PASIC MANIACS